Lamentablemente cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, perdieron la vida en accidentes viales registrados tan solo este fin de semana en Torreón. Nos enlazamos con mi compañero Kirk Castillo, quien nos tiene el reporte completo. Kirk, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ruth Mauricio, los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera en este lunes, inicio de semana. Como bien ya lo adelantaba, Ruth, dos menores de dos años y también de 16, así como dos adultos de 38 y de 60 años, fue el saldo de personas fallecidas al cierre de la semana por accidentes viales en Torreón. Así lo dio a conocer Luis Morales, titular de la Dirección de Habilidad y Movilidad Urbana, quien detalló que durante lo que va del mes de junio suman un total de ocho personas fallecidas, mientras que desde el inicio del año, 30, cifra que se mantiene a comparación, Ruth, del 2022, donde se registraron 39 decesos, es decir, que todavía falta la mitad del año y estamos llegando a esta cifra. Asimismo, el titular de la mencionada dirección dio a conocer que tras identificar que la mayoría o la cantidad de accidentes se encuentran relacionados con motociclistas, tras una reunión con los tres órdenes de gobierno, Ruth, se acordó un operativo para la detención y retiro de vehículos que no cuentan con placas o tengan reporte de roboacciones que ya dieron arranque con nueve motocicletas que les fueron retiradas a jóvenes que jugaban a rancones, esto, bueno, pues justamente en la ciudad de Torreón y, bueno, pues al no poder acreditar la procedencia de los vehículos, pues no contaban con placas ni con licencia de conducir, Ruth, pues les fue retiraron, los retiraron, mejor dicho, los vehículos como garantía y, bueno, pues condicionándolos para regresar estas motocicletas hasta luego de que estas personas puedan tomar, pues evidentemente un curso que será impartido por parte del Icatec, así como solicitar su licencia de conducir. El operativo del que se dijo continuarán hasta regularizar la mayoría o la cantidad de motocicletas y tomen conciencia, sobre todo los motociclistas, sobre el uso responsable de sus vehículos.